La Proventura Ciudadana de Guaya está colaborando constantemente con la Policía Nacional, colaborando con 10 camionetas más 2 patrullas de camino. Estamos trabajando fuerte, muy comprometidos, buscando primero reducir los índices electivos en las vías, zonas rurales, y el ciudadano también ha mejorado la percepción de seguridad para la ciudadanía. Con la Prefectura estamos teniendo un respaldo positivo tanto en los medios logísticos, a su vez tenemos todos aprendidos por el porte de tenencia de armas de fuego. Como la Policía Nacional, poder servir a la comunidad para fortalecer la seguridad ciudadana y el orden público de este cantón y la provincia de Guayas. Guayas, se mueve el cambio. Guayas, se mueve el cambio.